13. El misterio de la creación del hombre como varón y mujer 2 de enero del 80 a 6 de enero del 80 1. Volvemos de nuevo al análisis del texto del Génesis 2.25 comenzando en los capítulos precedentes, porque según este pasaje, el varón y la mujer se ven a sí mismos como a través del misterio de la creación. Se ven a sí mismos de este modo, antes de darse cuenta de que estaban desnudos. Este verse recíproco no es solo una participación en la percepción exterior del mundo, sino que tiene también una dimensión interior de participación en la visión del mismo Creador. De esa visión, de la que habla varias veces la narración del capítulo primero, y vio Dios ser muy bueno cuando había hecho, Génesis 1.31, la desnudez significa el bien originario de la visión divina, significa toda la sencillez y plenitud de la visión, a través de la cual se manifiesta el valor puro del hombre como varón y mujer, el valor puro del cuerpo y del sexo. La situación que se indica de manera tan concisa y a la vez sugestiva de la revelación originaria del cuerpo como resulta especialmente del Génesis 2.25, no conoce ruptura interior y contraposición entre lo que es espiritual y lo que es sensible, así como no conoce una ruptura y contraposición entre lo que humanamente constituye la persona y lo que en el hombre determina el sexo, lo que es masculino y lo que es femenino. Al verse recíprocamente como a través del misterio mismo de la creación, como varón y mujer, se ven a sí mismos aún más plenamente y más distintamente que a través del sentido mismo de la vista, es decir, a través de los ojos del cuerpo. Efectivamente se ven y se conocen a sí mismos con toda la paz de la mirada interior que crea precisamente la plenitud de la intimidad de las personas. Si la vergüenza lleva consigo una limitación específica del ver mediante los ojos del cuerpo, esto ocurre sobre todo porque la intimidad personal está como turbada y casi amenazada por esta visión. Según el Génesis 2.25, el varón y la mujer no sintieron vergüenza al verse y conocerse a sí mismos en toda la paz y la tranquilidad de la mirada interior, se comunican en la plenitud de la humanidad que se manifiesta en su como, recíproco y recíproco complementario, precisamente porque es masculino y femenino. Al mismo tiempo se comunican, según esa comunión de las personas, en la que a través de la femineidad y masculinidad se convierten en un don recíproco la una para la otra y de este modo alcanzan en la reciprocidad una comprensión especial del significado del propio cuerpo. El significado originario de la desnudez corresponde a la sencillez y la plenitud de la visión, en la cual la comprensión del significado del cuerpo nace casi en el corazón mismo de su comunidad, comunión, y la vamos a llamar esponsalicia. El varón y la mujer en el Génesis 2, del 23 al 25, surge en el principio mismo precisamente con esta conciencia del significado del propio cuerpo. Esto merece un análisis profundo. Si el relato de la creación del hombre en las dos versiones, la del capítulo primero y la yajivista del capítulo segundo, nos permite establecer el significado originario de la soledad y de la unidad y de la desnudez, por esto mismo nos permite también encontrarnos sobre el terreno de una antropología adecuada, que trata de comprender e interpretar al hombre en lo que es esencialmente humano. Los textos bíblicos contienen los elementos esenciales de esta antropología que se manifiestan en el contexto teológico de la imagen de Dios. Este concepto encierra en sí la raíz misma de la verdad sobre el hombre, revelada a través de ese principio al que se remite Cristo en la conversación con los fariseos en Mateo 19 del 3 al 9, hablando de la creación del hombre como varón y mujer, y es necesario recordar que todos los análisis que hacemos aquí se vuelven a unir, al menos indirectamente, precisamente con esas palabras suyas. El hombre, al que Dios ha creado como varón y mujer, lleva impresa en el cuerpo desde el principio la imagen divina como varón y mujer, y éstas constituyen como dos diversos modos de humano, el ser-cuerpo, en la unidad de esa imagen. Ahora bien, conviene dirigirse de nuevo a esas palabras fundamentales de las que se sirvió Cristo, y esto es a la palabra creó, al sujeto, creador, introduciendo en las consideraciones hechas hasta ahora una nueva dimensión, un nuevo criterio de comprensión e interpretación que llamaremos hermenéutica del don. La dimensión del don decide sobre la verdad esencial, y sobre la profundidad del significado de la originaria soledad o unidad o desnudez. Ella está también en el corazón mismo de la creación, que nos permite construir la teología del cuerpo desde el principio, pero exige al mismo tiempo que la construyamos de este modo. La palabra creo, en labios de Cristo, contiene la misma verdad que encontramos en el libro del Génesis. El primer relato de la creación repite varias veces esta palabra desde el Génesis 1.1. Al principio creó Dios los cielos y la tierra, hasta el Génesis 1.27. Creó Dios al hombre a imagen suya. 2. Dios se revela a sí mismo sobre todo como creador, y Cristo se remite a esa revelación fundamental contenida en el libro del Génesis. El concepto de creación tiene en él toda su profundidad, y no solo metafísica, sino también plenamente teológica. Creador es el que llama a la existencia de la nada, y el que establece en la existencia al mundo y al hombre, en el mundo porque él es amor. Primera de Juan 4 al 8. A decir verdad no encontramos esta palabra amor. Dios es amor, en el relato de la creación. Sin embargo este relato repite frecuentemente, vio Dios que cuanto había hecho y era bueno. Y a través de estas palabras somos llevados a entrever en el amor el motivo divino de la creación. La fuente de que brota, efectivamente, solo el amor da comienzo al bien, y se complace en el bien. Primera de Corintios 13. Por esto la creación como una obra de Dios, significa no solo llamar de la nada a la existencia, y establecer la existencia del mundo y del hombre en el mundo, sino que significa también, según la primera narración, Barresit Barra, donación. Una donación fundamental y radical, es decir, una donación en la que el don surge precisamente de la nada. La lectura de los primeros capítulos del libro del Génesis nos introduce en el misterio del mundo por voluntad de Dios, que es omnipotencia y amor. En consecuencia toda criatura lleva en sí el signo del don originario y fundamental. Sin embargo, al mismo tiempo el concepto de donar no puede referirse a un nada. Ese concepto indica al que da y al que recibe, el don, y también la relación que se establece entre ellos. Ahora, esta relación surge del relato de la creación, en el momento mismo de la creación del hombre. Esta relación se manifiesta sobre todo por la expresión, Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creo. Génesis 1.27. En el relato de la creación del mundo visible, el donar tiene sentido sólo respecto al hombre. En toda la obra de la creación, sólo de él se puede decir que ha sido gratificado por un don. El mundo visible ha sido creado para él. El relato bíblico de la creación nos ofrece motivos suficientes para esta comprensión e interpretación. La creación es un don porque en ella aparece el hombre que, como imagen de Dios, es capaz de comprender el sentido mismo del don en la llamada de la nada a la existencia, y es capaz de responder al creador con el lenguaje de esta comprensión al interpretar con este lenguaje el relato de la creación, y se puede deducir de él que ella constituye el don fundamental y originario. El hombre aparece en la creación como el que ha recibido el don al mundo. Y viceversa, porque puede decirse también que el mundo ha recibido como don al hombre. Al llegar aquí debemos interrumpir nuestro análisis. Lo que hemos dicho hasta ahora está en relación estrechísima con toda la problemática antropológica del principio. Y el hombre aparece allí como un creado. Y esto es como el que, en medio del mundo, ha recibido el don a otro hombre. Y precisamente esta dimensión de ese don vamos a someterla a continuación a un análisis profundo, para comprender también el significado del cuerpo humano en su justa medida, y esto será el objeto de nuestras próximas meditaciones. El concepto de antropología adecuada ha sido explicado en el mismo texto como una comprensión e interpretación del hombre en lo que esencialmente es humano. Y esto es concepto, y determina el principio mismo de reducción propio de la filosofía del hombre, e indica el límite de este principio, e indirectamente excluye que se pueda traspasar este límite. La antropología adecuada se apoya sobre la experiencia esencialmente humana, oponiéndose al reduccionismo del tipo naturalístico, que frecuentemente va, junto con la teoría evolucionista acerca de los comienzos del hombre. El término hebreo Bará, creó, usado exclusivamente para determinar la acción de Dios, aparece en el relato de la creación, sólo en el versículo 1, la creación del cielo y de la tierra, y en el versículo 21, la creación de los animales, y en el versículo 27, la creación del hombre, pero aquí aparece hasta tres veces, y esto significa la plenitud y la perfección. De este acto, que es la creación del hombre, que es varón y mujer, esta interacción indica que la obra de la creación ha alcanzado aquí mismo su punto culminante.